Ay, un ladrón, tu olor es muy obvio Siento como aumenta tu miedo, pronto estarás muerto y cuando mueras destruiré todo lo que amas Ahora amiguito ven con Roger Retiren blancos y esperen nuevas indicaciones Vean esto, justo en el blanco No es necesario, lo oí todo con mis dos orejas Ustedes no quieren a Goofy, quieren una especie de opuesto contrario, un no Goofy Es todo tuyo, yo voy a buscar al hombre que huyó ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó Hay revueltas en las calles, los policías están en estado grave Tú te ríes, te ríes, hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste Es momento de empezar, yo soy Ibiki Morino, su censor Y desde este momento, su peor pesadilla ¿Y tú eres un juguete? No eres el verdadero Buzz Lightyear Eres un personaje ficticio, eres un juguete para niños Sertudo le cayó encima Sabías que no es cierto que los gatos siempre caen parados No estarás solo, Gohan En este lugar hay muchas bestias hambrientas y toda clase de animales salvajes Este no es el momento para que te comportes como un niño llorón y consentido ¡Gracias!